qué tal amigos pescadores cómo les va nos vamos a pescar al club de olivos esta importante institución con mucha historia por supuesto de la mano de ariel un amigo ariel carp fishing en instagram lo pueden seguir un fenómeno la tiene muy clara con la carpa ahí tiene ciertos lugares llevados con maíz y por supuesto empleando maestres de gr harinados está obteniendo unos carpones impresionantes 8 9 10 kilos una pesca espectacular para aquellos que no la conocen se les recomiendo para que tengan una idea un pique de una carpa para lograr poder acercarla al muelle entre 10 y 15 minutos como van a ver ahí en imágenes exige mucho los equipos hay que tener bien la estrella regulada trabajarla mucho cansarla y por supuesto después la devolución que corresponde como hizo acá ariel a quien agradecemos el material y bueno lo felicitamos por esta excelente pesca y por supuesto también recomendarle los productos de ferrer harinados ya sea el maíz 3d o los harinados en sí en su versión de chocolate vainilla y x-treme que están dando un excelente resultado ya sea para la pesca de carpas en este momento pero también anda muy bien para la pesca de bogas y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.